¿Qué es el alcalde de la defensa? ¿Qué es el alcalde de la defensa? ¿Qué es el alcalde de la defensa? La fiscalía tendrá que explicar qué pasó ahí, ¿verdad? Si las pruebas no eran suficientes o si se equivocaron ellos también. ¿Cuándo es provisional? El alcalde de la defensa provisional es, usted por el momento es inocente, pero el caso sigue abierto y vamos a ver si aparecen más pruebas. Si se aparecen, lo podemos llamar y lo podemos mandar a juicio. Pero normalmente la gran mayoría de casos, cuando alguien recibe su procedimiento provisional, se quedan así los casos normalmente. Tendría que aparecer una prueba hoy que lo involucre. Si hubiera sido definitivo, ahí sí que el caso se desarrolla. Yo creo que el resultado era el que el juez tenía que dar, a no ser que tuviera pruebas al 100 que no era culpable. Pero yo creo que lo importante es que él no tiene ninguna cuenta pendiente, a no ser que aparecieran pruebas. Entonces, los que iban manejando el camión, obviamente que sí iban a juicio. Y bueno, es lo que pasa. Yo no puedo decir si el fallo del juez fue el bueno o el malo, porque yo no he visto ninguna prueba. Pero la administración hondureña sí funciona y tenemos que creer que no había elementos, ¿verdad? Que no podemos decir nada más. No podemos decir que se equivocó el juez ni nada, porque seríamos irresponsables.